Y desde las 6 de la mañana, largas colas de pasajeros se reportaron en distintos paraderos de Lima debido al paro que acataron colectiveros de Ate, Manchay y El Callao. Rechazan fiscalización y piden ser formalizados. La ATU respondió ante ello. Vamos a escuchar. Sí, sí hacemos falta. Y el día de hoy el paro era justamente para eso, para hacer ver a la población que nosotros sí somos un bien necesario para ellos. Rechazan el incremento de operativos de la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, que ahora trabaja con la Policía Nacional. Desde las primeras horas del día, los paraderos de Ate, Manchay y Cieneguilla, así como los de la avenida Javier Prado y La Marina, reportaron largas filas de pasajeros, ya que los colectiveros realizaron un paro pidiendo además integrarse a un servicio formal. Desde el año 2017 ya venimos pidiendo la formalización. En ese entonces se aprobó la ley del colectivero, la 21090, la cual autorizó lo que es el colectivo a nivel interprovincial, más no Límica ya. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se paran si todos somos uno solo? Ante este pedido, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao respondió. Y la ATU ya se encuentra comunicando que no va a apoyar a ninguna promoción legislativa en relación al auto colectivo. Si se quieren formalizar como servicio de transporte de taxi, bienvenidos todos. Con esta paralización, los más afectados fueron los pasajeros quienes reconocen que toman este servicio debido a que alimentadores y corredores no llegan hasta sus paraderos. El corredor me deja en Javier Prado. Yo voy a Javier Prado con Canadá, o perdón, aviación con Canadá. Está demasiado para caminar tan lejos. El corredor rojo no abastece toda esta zona porque yo antes cuando trabajaba en Miraflores, el corredor a las 5 de la mañana ya paraba lleno y tenías que esperar media hora, 40 minutos. Los usuarios piden en todo caso que se mejore el sistema de transporte o se llegue a un consenso. ¿Cuál es el problema exactamente? Bueno, el problema es de la ATU que no les deja trabajar a los colectiveros. Quizás no es un medio que ha estado formalizado, pero lo importante es que escure la necesidad de la gente. De acuerdo a los colectiveros, las multas que impone la ATU pueden llegar hasta los 20 mil soles. Se espera que esta situación se resuelva en beneficio de la ciudadanía. Y justamente vamos a seguir con este tema porque hay conferencia de prensa de la ATU. Justamente para responder a este hecho, nos vamos entonces a Miraflores con Carla Ciesa. Carla, adelante. Así es, Carla. Muy buenas tardes desde la sede de la ATU en Miraflores. En ese momento, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, José Aguilar, se pronuncia sobre la mafia de colectiveros. Vamos a escuchar. Posiblemente dos empresas convencionales estarían ayudando en el paro. Una de las que usted menciona, otra es esta investigación, lo vamos a difundir. Como comprenderá, hay que garantizar un debido actual. ¿Me confirma si es CTI? ¿Una? ¿Y CHUSA? Entonces, esas dos tenemos que tomar las medidas del caso porque, como usted ha dicho. ¿Edmarsa? Perdón, no es CHUSA. Son dos. La primera, sí, estoy segura, la que usted mencionó. La segunda tenía que revisar la información para actuar como tiene que actuar la autoridad. No podemos permitir ese tipo de chantajes, ¿no? Porque, nuevamente, lo que hay que garantizar es un transporte rápido, seguro y formal. Y cumplir con la normativa. Si la normativa dice, los contratos dicen que no podría haber competencia en cierto porcentaje en los tramos, ahí tenemos que cumplir. Son las reglas del juego, ¿no? Entonces, si también en la ruta se dice, no puede haber superposición en más del 20%, creo, esas son las reglas del juego. Todos tenemos que jugar con las reglas que uno se ha permitido, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, hacer que las reglas se cumplan. ¿Acciones legales contra los empresarios de estos grupos? No sé, Omar, si quieres, o Rana, si quieren. José Aguilar, presidente de la ATU, está precisando en esta conferencia de prensa que hay dos empresas que estarían apoyando los taxis colectivos informales. Vamos a escuchar sobre el tema legal. Haciendo seguimiento a todas estas protestas que se anunciaban para el día de hoy. Si bien es cierto, tenemos información de que se trataría de estas dos empresas que mencionó hace un momento, es importante tener certeza de ello y para eso hay que realizar investigaciones. Si bien el personal de fiscalización, en algunos puntos lo hemos tenido que mantener a buen recaudo, porque como bien ha mencionado, no solo estamos hablando de informales esporádicos, no se trata de mafias que hay detrás, pero eso no quita que no estamos haciendo nada. De hecho, en el marco del convenio con la Municipalidad de La Molina, ahora mismo nuestro equipo de fiscalización está haciendo el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia. Todo ese material, más la información que nos ha ido llegando a través de otras fuentes, va a ser alcanzado a la Policía Nacional del Perú para que puedan activar ya acciones de otro tipo. Señor Aguilar, buenos días. De esa manera se desarrolla entonces esta conferencia de prensa, donde se ha precisado que en este mes de gestión lo que han encontrado han sido proyectos de inversión que ya se habían vencido, problema de tarjeta, no se cumplieron varios contratos. Vamos a seguir escuchando esta rueda de prensa. Ha habido por lo menos negligencia, displicencia respecto al manejo del sector, ha fracasado el manejo de la Ato en estos cuatro años de existencia de la institución, eso como primer punto. Segundo punto, también ha presentado algunos datos de cómo estaría la situación actual en el metropolitano. Esto, cómo se reflejaría en lo que sería la atención al ciudadano. Ya hay una fecha para el inicio del inicio, en todo caso, de la puesta en funcionamiento de esta nueva ampliación norte del metropolitano. Y finalmente, ¿cuáles serían los problemas que se presentarían de no mejorar esta situación? Vale decir, la ampliación de la flota y la mejora en la recaudación de los costos. Y finalmente, como tercera pregunta, usted ya ha señalado en una entrevista en el pasado que el tema de poder controlar el transporte informal sobrepasaba la labor de los fiscalizadores de la Ato. Nosotros incluso hemos visto algunas veces a fiscalizadores agredidos. Entre otras precisiones que se está realizando en esta conferencia de prensa por parte del presidente de la Ato, José Aguilar, se está consultando sobre las agresiones a los fiscalizadores. Se ha precisado que lo que ha encontrado esta gestión actual de la Ato es que hay más de 161 millones en pérdidas por multas sin cobrar, así como 9.426 prescripciones de multas desde el 2020 a la fecha por situaciones adversas aún por solucionar. Vamos a seguir escuchando esta conferencia a cargo del presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, José Aguilar. Gracias.